Ferrari lleva años ejerciendo un muy autoritario trato con sus clientes. Tanto es así que se sabe de varios casos en los que Ferrari ha llevado juicio a ciertos compradores. Pero para entender el por qué Ferrari toma tales acciones, hay que entender un concepto sencillo del mercado capitalista, el de la oferta y la demanda. Ferrari, a pesar de haber producido 11.115 vehículos en el 2021, sabe muy bien que tiene más compradores interesados en adquirir uno de sus vehículos que unidades por vender. La marca entonces necesita mantener esa imagen de inalcanzable que ostenta, con el fin de diferenciarse del resto de firmas y de hacerse un buen renombre. La estrategia de la marca para lograr esto se basa en dejar los vehículos más comunes por así denominarlos, es decir, aquellos con mayor cantidad de unidades producidas relativamente libres para la compra, y guardando las ediciones especiales y los vehículos limitados a un pequeño número de unidades para los mejores clientes, siendo que los modelos más exclusivos serán solo vendidos aquellos con las colecciones más selectas de la marca. Pero Ferrari además se encarga de llevar a cabo un estricto control de los vehículos que salen de sus fábricas, siendo penalizados los compradores que deciden hacer ciertos cambios en los autos no autorizados primeramente por la firma. Y a todo esto incluso hay que sumarle el hecho de que a Ferrari no le gusta que sus clientes utilicen sus vehículos con la única intención de presumir. Estos son algunos de los motivos por los que han entrado en la lista negra, desde Justin Bieber, cantante con millones de discos vendidos y cientos de millones de seguidores en las redes sociales, hasta el legendario boxeador Floyd Mayweather. Para conocer un poco de los escándalos ocurridos a lo largo de los años, veamos primero cómo algunas celebridades llegaron a la lista negra de la firma italiana. Deadmau5, famosísimo DJ, compró una 458 Italia hace casi una década por un precio de alrededor de 250.000 dólares. Y fue en el 2014 cuando decidió mostrar en las redes sociales el nuevo look de su Ferrari. Este tenía ahora un nuevo color celeste y un llamativo diseño protagonizado por Nyan Cat, el cual por la época reventaba de fama. El DJ incluso se atrevió a ponerle nombre al vehículo, la Purrari. Según trascendió, Ferrari le mandó una carta documento para que devolviera la apariencia original al auto, bajo amenaza de iniciar acciones legales. Poco tiempo después, Deadmau5 vendió la coupé y terminó pasándose el Lamborghini. Otro de los escándalos lo protagonizó Justin Bieber. Cabe destacar que el cantante modificó la apariencia de un Lamborghini aventador escribiéndole en la puerta la frase Cash Only, o suelo efectivo, sin ningún tipo de repercusión por parte de la marca. Pero sin embargo, Ferrari lo llevó a la lista negra después de que modificara sin permiso uno de sus modelos. Se trata de otra 458 Italia, la cual sufrió una serie de modificaciones por parte del taller West Coast Customs. Al vehículo adquirido en el 2013, y el cual había pasado previamente del rosa Corsa a un blanco y luego a un celeste, se lo pintó de azul, instalándole además un body kit no autorizado. Como comentario se dice que antes de agregarle un body kit a un Ferrari, primero se debe consultar con la marca los modelos autorizados. Justin Bieber además tiene otros motivos para ser vetado, y es que confesó que en tiempos de exceso perdió durante dos semanas el vehículo, no recordando dónde lo había dejado estacionado. Finalmente en el 2017 se vendió la Ferrari en una subasta. En el caso de Floyd Mayweather se dice que el boxeador no puede tener acceso a nuevos modelos, debido a que los que compró no pasaron el tiempo suficiente en su garage antes de ser reemplazados por otros autos. A esto se le suma el hecho de que el boxeador los utiliza también para ostentar en las redes sociales, comportamiento que dista de los ideales de la marca. Algunas otras de las celebridades pertenecientes a la lista negra son Kim Kardashian, Blac Chyna y el rapero Tyga. A esto se le sigue el rapero 50 Cents, el cual una vez más fue vetado por varios motivos. Bañó su Ferrari F50 con champán, grabándolo en un video y subiéndolo a las redes, para posteriormente hacer un posteo criticando al auto, nombrándolo además Limón. Otro de los casos es el de Philip Plain, un diseñador de moda que utilizó su Ferrari para promocionar sus productos. En su caso fue vetado por uso individuo y no remunerado de la imagen del cabalino rampante. Y es tanta la fama que Ferrari se hizo respecto a su peculiar exclusividad, que el director de marketing de la empresa, Enrico Galiera, fue bautizado como Doctor No. Este se encarga esencialmente de decidir quién es y quién no es merecedor de un deportivo de Maranelo, estableciendo los requisitos y criterios necesarios para ser digno de un Ferrari. Y aunque parezca difícil de creer, afirma que lo más difícil de su trabajo es decir que no. Sin embargo, predica que las ediciones limitadas deben ser un regalo a sus mejores clientes. Un regalo pago, claro está. Y aunque los casos más conocidos son los de los famosos, estos no son los únicos que tienen una relación complicada con la marca. Un empresario, piloto de carreras y coleccionista de vehículos, Presto Henn, tuvo tal desgusto con la firma que decidió demandarlos. El hombre que falleció en el 2017 le puso una demanda a la marca luego de que le impidieran ser el dueño del exclusivo La Ferrari Aperta. Henn consideraba inaceptable tal comportamiento por parte de la casa italiana, diciendo incluso que esto le ha hecho quedar mal ante su grupo de aficionados de la marca. Y es que Presto no era un empresario cualquiera. Ganó las 24 horas de Daytona en 1983 y en su colección se encontraba un 275 GTB Especiales de 1965, un 365 GTB 4 Daytona Spider de 1971, una F40 de 1985, un F50 de 1995, un Enzo del 2003, y más recientes Ferraris, un 458 Especiales y un 488 GTB. Con tal colección se puede entender sin dudas el enojo y la decepción de aquel hombre. Henn presentó la demanda ante la corte del sur de Florida, argumentando de forma detallada los motivos que lo llevaron a tomar dichas acciones legales, entre las cuales se encontraba el daño moral en su reputación, tanto en el ámbito laboral como personal. El expiloto había intentado realizar la compra varias veces, y hasta envió un cheque de un millón de dólares a modo de adelanto. Enrico Galiera interpretó que la adquisición de Henn era deslegal, y dijo que para aquel momento, la edición limitada del Ferrari y la Ferrari ya tenían sus 200 unidades asignadas. Enrico aseguró que antes de su presentación oficial, dos centenares de clientes habían sido consultados para ofrecerles un hiperdeportivo híbrido descapotable, a lo que ninguno se negó. Explicó además que lo que hacen es aplicar ciertos criterios para identificar y recompensar a los buenos clientes. Es decir, con estas ediciones tan limitadas, es Ferrari quien elige a los dueños y no al revés. Se estudia entonces la devoción por la compañía, el desvelo por la historia, el espíritu y la lealtad de la marca. Además agregó que son descartados perfiles altos de ostentación, puesto que prefiere la manifestación devota sin alardes. Para finalizar con este caso, cabe destacar que la cifra reclamada en la demanda es de apenas 75.000 dólares, indicando sin duda que se trata de un hecho meramente relacionado con el honor y la decepción que sufrió el empresario y no por motivos monetarios. Hay otros casos en los cuales sí existe el final feliz. Se trata de la historia de David Lee, un coleccionista de Hong Kong radicado en California que entró a la lista negra y tuvo que esperar 5 años para tener el modelo que había elegido en 2017. Desde aquel año y hasta mediados de febrero de 2022, cuando finalmente recibió el La Ferrari Aperta, pasó por varias negociaciones en el intento de lograr conseguir el vehículo. David es un empresario que incursiona en los relojes, las joyas y las inversiones inmobiliarias. Este hombre además es un devoto admirador de la marca, teniendo en su colección un 288 GTO, una F40, un F50, un Enzo y un La Ferrari. Además es propietario de una F12 TDF, de una 250 Luso Competiciones del 64, e incluso de un monoposto original de Fórmula 1 que utilizó Michael Schumacher. En 2017 estaba a punto de comprar el La Ferrari Aperta por 2,2 millones de dólares. Sin embargo, a Ferrari no le gustó el alto perfil del empresario, quien muestra en sus redes sociales sus deportivos. A ello se le sumó un artículo publicado por aquellos días en Los Ángeles Times, en el que se reproducían las supuestas charlas que Lee tenía con el concesionario local, resultando entonces vetado. En febrero, el magnate publicó en su Instagram una foto con el vehículo siéndole entregado. Otro de los hechos más conocidos ocurrió en junio del 2021, cuando Severell hizo el caso de un empresario de Miami el cual había personalizado un F8 tributo, floteándolo con un diseño sin duda llamativo, lo que hizo que tuviera que estar atento a una posible demanda por parte de la marca italiana. La realidad es que Ferrari protagonizó numerosos escándalos a lo largo del tiempo. En el 2020 protagonizó una polémica al reclamar legalmente los derechos del nombre Purosangue, el cual será el nombre utilizado para su primer SUV. La demanda fue contra Purosangue Foundation, una organización cuya área de apoyo es el deporte, más precisamente en la lucha contra el dopaje en los niveles más altos de distintas disciplinas. La estrategia de Ferrari para conseguir la victoria era alegar que esta fundación no había hecho uso suficiente del término Purosangue para poderlo utilizar como nombre exclusivo para una marca al no explotarlo correctamente con la línea de productos que habían registrado con ese nombre desde 2013. Otro caso controvertido se dio por los inicios de Facebook en el 2008, cuando un joven de 15 años había creado una fanpage de Ferrari y esta había crecido hasta alcanzar los 10 millones de fans. Según Ferrari, en 2009 se habían puesto en contacto con el creador de esta página y sus padres para hablar de la situación y pedirle el control del sitio. Finalmente se acordó una colaboración entre la firma y el dueño original para colaborar, administrar y crear contenido en la página. Sin embargo, después de algunos años, Ferrari le quitó los permisos de administrador. Empezó así una batalla legal que terminó con la pérdida de cualquier control del fundador de la fanpage frente a Facebook y Ferrari. Otra de las criticadas acciones de la marca italiana fue el prohibir que sus empleados compren sus vehículos, a excepción de los pilotos de Fórmula 1. La razón que dio el jefe de marketing es la de cuidar más y mejor a sus clientes. Y pensando en que el cliente que compra un Ferrari cero kilómetro volverá a comprar en el futuro, se quiere facilitar y ejilizar todo lo posible la entrega de los vehículos para estos clientes. Enrico Valiera define esta política diciendo que al tratarse de productos tan exclusivos y limitados, si un empleado compra un Ferrari puede retrasar la entrega de un cliente externo. Personalmente creo que todas estas acciones por parte de Ferrari pueden ser utilizadas para intentar manchar la imagen de la marca o pueden entenderse aceptando la exclusividad de la misma. Sea como fuere no hay dudas de que Ferrari es una de las firmas más polémicas de las últimas décadas.